Bueno, conociendo a Noelia Ceballos, sabemos que es la segunda mejor raqueta de Bolivia. Vamos a ver su lado futbolero. ¿Futbolera hincha de? Blooming. Lo hice con miedo, ¿por? Porque mi compañera número uno es de Oriente. Bueno, se juega el clásico en la interna de la Fed Cup. ¿Cómo, cómo? Se juega el clásico cruceño en la interna. Algo así. Nunca nos hemos encontrado, pero yo creo que cuando nos encontremos va a ser Oriente contra Blooming. Referente en el tenis. ¿Perdón? ¿Tu referente en el tenis? ¿A nivel profesional? Sí. Serena Williams en mujeres y Federer en hombres. ¿Y acá en Bolivia llegamos cierto referente? Sinceramente, ¿sabes a quién admiro mucho? A mi hermano, Federico Ceballos. ¿Te nos da cuenta que cuando él está cerca te sube mucho la oficina? Sí, sí, ayer. Ayer estaba ahí cerquita, me lo sacaron. Iba 4-2 y me lo sacaron y creo que se me fue un poco. Pero sí, él me alienta mucho, él me conoce desde chiquita, sabe cómo juego y creo que es el que más me conoce. Mi padre es mi entrenador en realidad. Y él me conoce mucho, pero mi hermano ha jugado a nivel profesional y creo que sabe de estas presiones. Él juega Copa Davis igual por Bolivia. Pero bueno, él es mi diferente. ¿Habías elegido un gran slam para jugar sueño profesional? ¿Cuál hubieras elegido? El Youth Open. ¿Por? Porque creo que es uno de los torneos más increíbles y es que se juega en cemento. En Australia no lo elijo porque se juega en una época donde prácticamente te acalambras del calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!